Un cordial saludo, hoy es martes primero de octubre del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. En este video estaré hablando de varios disturbios en la cuenca del Atlántico, el primero una zona de mal tiempo que se encuentra hacia el este de Nicaragua y que tiene una mediana probabilidad de desarrollo ciclónico a medida que se mueve hacia el Golfo de México y a largo plazo puede ser de interés para el estado de Florida. Además tenemos aquí a los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Joyce, que continuarán disipándose durante los próximos días y por otro lado tenemos a la tormenta tropical Kirk, que promete convertirse en un poderoso huracán a medida que se mueve hacia el noroeste y además tenemos al Inves 91L que es una zona de baja presión que se encuentra hacia el suroeste de Cabo Verde y que tiene una alta probabilidad de convertirse en la próxima tormenta tropical que se llamaría la tormenta tropical Leslie. Así que esta semana promete ser muy activa en el trópico lo cual es totalmente atípico en especial en la zona del Atlántico tropical. Hablemos primero de la zona del Golfo de México y el occidente del Mar Caribe, pueden ver que el Centro Nacional de Huracanes continúa marcando esta zona con un 40% de probabilidades de desarrollo ciclónico durante los próximos 7 días y si nos acercamos en la imagen de satélite de infrarrojo podemos ver que hay una vaguada hacia el sur de Cuba, la cual está generando tronadas desorganizadas en el occidente del Mar Caribe y una zona de baja presión se encuentra actualmente hacia el este de Nicaragua. A medida que esta vaguada se mueva hacia el noroeste dará oportunidad para que esta baja presión adquiera algo de organización a medida que se mueve hacia el noroeste y cruza cerca o sobre el occidente de Cuba y la península de Yucatán y una vez que llegue a aguas del Golfo de México estará interaccionando con una baja presión que se moverá desde el Pacífico Oeste hacia el Golfo de México. Es ahí en unos 5 a 7 días en donde podemos comenzar a ver algún tipo de desarrollo ciclónico. Veamos lo que nos muestran las últimas proyecciones de los modelos globales. Aquí tenemos el modelo americano, el GFS. Pueden ver a la baja presión que se moverá desde el Pacífico Oeste sobre la Bahía de Campeche y además tenemos a la baja presión que se encuentra hacia el oeste de Nicaragua moviéndose hacia aguas del Golfo de México. Ya entonces durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana este modelo muestra que ambos disturbios podrían estar interaccionando y quizás veamos la formación de una tormenta tropical moviéndose hacia el noreste y quizás amenazando a sectores de Florida entre el lunes y miércoles de la próxima semana. Así que estamos hablando de un pronóstico a largo plazo y esto quiere decir que este pronóstico tiene poca confianza. Estaremos pendientes durante el fin de semana a ver cómo interaccionan estas dos zonas de bajas presiones y si vemos algún tipo de desarrollo ciclónico. Lo importante es que cualquier desarrollo en esta zona será sumamente lento debido a que habrá viento cortante que estará afectando a estos sistemas cuando lleguen al Golfo de México. Otro escenario es el que nos muestra el modelo europeo también tiene a las dos áreas moviéndose hacia el Golfo de México y eventualmente desarrolla una baja presión durante el próximo fin de semana pero la mantiene bastante alargada y no la fortalece mucho a medida que a largo plazo se mueve sobre el sur de Florida. Así que a diferencia del modelo GFS que tiene el desarrollo de quizás una tormenta tropical, el modelo europeo la mantiene sumamente débil y muy probablemente ni siquiera la desarrolla en un ciclón tropical. Los demás modelos como el modelo alemán tiene una baja presión amplia en aguas del Golfo de México durante el fin de semana al igual que el modelo del Reino Unido. Así que en general hace sentido que las probabilidades de desarrollo continúan en 40%, lo importante es que parece ser que las condiciones en el Golfo de México únicamente estarán marginalmente favorables para desarrollo y cualquier ciclón tropical que se forme en esta zona muy probablemente no tendrá oportunidades de fortalecimiento rápido. Ya para finales de esta semana tendremos una mejor idea de cuán fuerte podría ser este disturbio y si finalmente se estará dirigiendo hacia el estado de Florida. Mientras tanto los efectos que se anticipan es lluvia sobre la península de Yucatán, el occidente de Cuba y los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz que los modelos proyectan que podrían caer entre 100 hasta 200 milímetros de lluvia acumulada durante los próximos siete días. Para sectores de la península de Yucatán y el occidente de Cuba entre 50 a 75 milímetros y dependiendo de cuál trayectoria tome y dónde se consolide ese centro recirculación podrían caer sobre 25 pulgadas de lluvia en algunos sectores del noreste del Golfo de México. Ahora bien, vamos a movernos más hacia el este en la zona del Atlántico Tropical en donde tenemos una circulación amplia asociado a la tormenta tropical Kirk que realmente será un sistema muy impresionante y debe de fortalecerse durante los próximos días y también tenemos a la baja presión asociada con el Inves 91L que se proyecta que se convertirá en la tormenta tropical Leslie a medida que se mueve lentamente hacia el oeste durante los próximos cinco días. Y quería que vieran en esta imagen que la circulación de la tormenta tropical Kirk es sumamente amplia y vientos asociados con la ventilación en altos niveles de la atmósfera estará provocando viento cortante sobre el Inves 91L lo cual debe de limitar un poco su desarrollo. Esta actividad ciclónica que estamos viendo en el Atlántico Tropical es típica de finales del mes de septiembre ya que históricamente hemos visto que en octubre esta zona del Atlántico suele estar muy tranquila y es bien raro que veamos la formación de huracanes en esta zona. Sin embargo es muy probable que durante los próximos siete días veamos el desarrollo de dos huracanes y quizás dos huracanes de categoría mayor. Al menos el pronóstico oficial de la tormenta tropical Kirk proyecta que ya para el miércoles será un huracán y para el jueves debe de ser un huracán de categoría mayor o huracán de categoría 3 pero afortunadamente mantendrá una trayectoria hacia el noroeste norte sin afectar a zona de tierra. Pero será muy interesante observar cómo evoluciona esta circulación tan amplia y más cuando los modelos proyectan que podría convertirse en un poderoso huracán con una circulación sumamente amplia y definitivamente son buenas noticias de que no representará amenaza para zona de tierra. Esta es la proyección de infrarrojo del modelo GFS y vean que también proyecta que el Inves 91L podría desarrollarse en el huracán Kirk quizás hasta un huracán de categoría 2 y categoría 3. En relación al Inves 91L el centro nacional de huracanes mantiene en 90% las probabilidades de desarrollo ciclónico así que es muy probable que durante las próximas 48 horas veamos el desarrollo de la depresión tropical número 13 y eventualmente la tormenta tropical Leslie. Y aunque esto es un pronóstico a largo plazo parece ser que los modelos proyectan que también tendrá una trayectoria hacia el noroeste ganando latitud bastante rápido por lo cual parece ser que no será amenaza para el este del Caribe y esto es lo que nos muestran las proyecciones de los modelos vean ambos disturbios y lo que posiblemente serán dos huracanes moviéndose sobre aguas abiertas del Atlántico sin representar amenaza para el Caribe ni para Bermuda. Sin embargo en las islas de los Azores deben de estar monitoreando de cerca la evolución de ambos disturbios. Lo mismo vemos en la proyección del modelo europeo que durante el día de ayer tenía una trayectoria un poco más hacia el oeste asociada con la futura tormenta tropical Leslie pero en las últimas corridas hemos visto que ahora también mantiene una trayectoria lejos del Caribe para ambos disturbios. El modelo alemán también tiene un componente más hacia el noroeste de ambos disturbios por lo cual las probabilidades de impacto en el Caribe al momento son sumamente bajas y más aún cuando los miembros del conjunto del modelo GFS mantienen a ambos ciclones en una trayectoria lejos del Caribe con excepción de algunos miembros del modelo europeo que lo acercan un poco más al noreste del Caribe. Sin embargo la mayoría de ellos mantienen una trayectoria parecida a la del futuro huracán Kirik. Sin embargo siempre es importante que estamos atentos a cualquier cambio en el pronóstico en especial debido a que es un pronóstico a largo plazo particularmente relacionado al Inves 91L pero realmente al momento no hay razón para preocuparnos en el Caribe por estos dos futuros huracanes. Bueno pues eso es todo por la actualización del trópico. Para los residentes del sur de México entre los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima estamos vigilantes ante la posibilidad de desarrollo ciclónico. Si quiere conocer más detalles de este pronóstico los invito a que busquen un vídeo que grabé en el día de ayer a través de mi canal de YouTube. Así que falta mucho para que culmine la temporada de huracanes y es importante que verifique si está suscrito a mi canal. Además no olvide darle clic a la campana para que reciba notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. Bueno pues con esto me despido. El próximo vídeo lo grabaré durante la tarde y la noche de hoy para hablar de la situación del pacífico este. Hasta luego.